¿Qué es lo que nos mata? El aire, la luz, el paisaje es porque estás en contacto con tu naturaleza interna. La mejor manera de entrar en contacto con la naturaleza es que tú te puedas interiorizar porque en última instancia uno no puede ver el paisaje si no es adentro. Claro, el paisaje entra a través de la retina, es reelaborado por el cerebro y tú pintas de nuevo el paisaje y te inventas el paisaje. Lo bonito del paisaje y lo bonito de la naturaleza es que tú la puedas recrear adentro. Si no puedes recrear la naturaleza en ti mismo, sí te va a matar la falta de contacto con la naturaleza. Pero digamos que estás en la cárcel, que estás en un lugar confinado, que no puedes ver la naturaleza, que hay un mal tiempo. Tú sabes una cosa, que la naturaleza es interior. Si cierras los ojos y en este momento percibes el océano, el río que desemboca en el océano, la playa, la brisa, las gaviotas, estás recreando una naturaleza interna que es tan real como la naturaleza externa, porque es aquello que tú has construido con todos los paisajes de la naturaleza que ves afuera dentro de ti. Gracias por ver el video.